En el penúltimo día de la ceremonia de toque de silencio, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción que preside Emileile María Wilson Arias, encabezaron el evento con el que se rinde homenaje a los fallecidos por la pandemia del COVID-19. En la explanada de Plaza de Armas en la ciudad de Villahermosa, los funcionarios brindieron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el COVID-19 y un minuto de aplausos en reconocimiento a la labor realizada por médicos, enfermeras y quienes apoyan en la atención de los pacientes con coronavirus. Acompañada de autoridades civiles y militares, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Emileile María Wilson Arias y demás funcionarios rindieron los honores correspondientes. Con imágenes de Daniel Torres, Marcelino Ramos, Noticias TVT.